Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Continúo con la serie de Juan Ayuso en Tour de France 2022. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo la serie? Porque vuelvo a grabar este episodio antes de haber publicado la serie, de haber publicado el primero. Nos quedamos aquí después de haber disputado la primera etapa de la Braids Cup, donde Ide Selin fue cuarto para el equipo Teama. Ahora bien, Juan Ayuso perdió 11 minutos y hoy a lo mejor llegan fuera de control. Pues probablemente. Ya me voy pispando un poco mejor de cómo va la historia. También te digo una cosa. Fue una cosa mala haber llegado fuera de control el primer día y no haber podido disputar las otras dos etapas. Porque creo que de lo que se trata esto al principio, de lo que se trata, es de que pues vayas a lo loco, o sea, de que hagas muchas cosas en fugas y eso, ¿sí? Entonces lo vamos a tener muy complicado hoy. Vamos a llegar al muro de Bretagne. Vamos a darle a jugar y... Ah, ya estamos. Vale, no, os iba... Sí, ahora creo que carga la partida. Bueno, os iba a decir que está en condición menos 2, que lo he visto antes. Ayuso, aquí, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Y de Selin tiene un más 2, también Patrick Bevin, menos 2 para Sefil, menos 2 para Keukelier. Selin también está bien y Ayuso está en un menos 2. Impresionante. Entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser aguantar con él. O sea, hoy no voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque probablemente llegue fuera de control, ¿eh? Si le meto en fregados. Entonces, ¿qué puedo hacer de pronto? Pues yo qué sé, a lo mejor... Nada. Bueno, sí, buscar una fuga con Patrick Bevin, por ejemplo. Venga, vamos a hacer eso. Entonces, nada, yo cojo a Rudiger Selin, por ejemplo. ¿Vale? Voy a darle la orden a Bevin de que se meta en fuga, de que salga a los ataques. Y a Ayuso le doy un protector, ahí. Y ya está. Básicamente es eso. He cogido a Selin, ¿no? Sí. Uno, salida lanzada. Vale, a ver. Patrick Bevin, aquí. Tiene que haber una orden. Esto, atacar. Aquí, salir a los ataques. ¿Vale? Salir a los ataques. Y luego, Keuklier, por ejemplo, proteger a Juan Ayuso. Aquí, Ayuso. ¿Vale? Y luego, Rudiger Selin lo llevo yo. Sefil, por ejemplo, proteger a Ires Selin. Y de momento, hacemos así. Yo me quedo con el otro. ¿Quién era? Rudiger Selin, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Vale? Y entonces, ahora avanzo. Y debería de, Bevin, estar saliendo los ataques. No sé dónde está, pero está en el pelotón. ¿Vale? Y lo que te digo, Ayuso, nada. Que aguante, que aguante hoy. Mira su barra, ¿sabes? Está con un menos dos. Es una full. Yo creo que eso, si volviese a empezar, sería como el primer... Bueno, es que no sé. El primer día lo di todo y me saqué hay unos... Me saqué unos objetivos, ¿sabes? Igual tenía que haber aflojado en un momento dado, después de haber hecho unos pocos objetivos, ¿no? Estar, por ejemplo, estás 10 kilómetros, no sé qué, 50 y yo qué sé, y paras, pero llegó fuera de control. Y entonces, pues así va la cosa. En función de esos objetivos, te dan puntos y esos puntos te mejoran los stats. Por eso hemos subido un poquito de stats. Pero claro, si hubiese tenido más puntos... Este ya está en fuga. Sí. Vamos a ir a por él. Vamos a verle, a ver. Aquí. Es eso, que si hubiese hecho más objetivos, hubiese mejorado más de stats, probablemente. Entonces, y ahora no estaríamos penando tanto, a lo mejor. Pero bueno, habrá que ir más lentos, me imagino, y ya está. Vale, bueno, el pelotón está aquí cerquísima, ¿eh? Vamos a hacer una cosa con Selic. Mira, ahí va, sale la rueda de ese. Vale, por cierto, a ver si pongo esta cámara... Eh, cuidado. Mira, me pide relevo. Ah, que te pides. A ver si pongo esta cámara más veces para hacer una miniatura. Vale, venga, ya me piro de aquí. Aquí vamos a decir, Rudiger Selic, proteger a... Y de Selin. No, que se quede, que se quede. Porque creo que el iriséfilo está mal de forma. Vale, cambio aquí a Rudiger Selic, me voy con él. Y desde aquí ya avanzo rápido. Así. Y Bevin que haga lo que quiera. Yo creo que se va a meter en fuga y ya está. Y eso, luego por otra parte... No sé, conseguir puntos con el equipo, no sé qué ventaja tiene. A lo mejor me dan más dinero y con eso puedo fichar más ciclistas. Quiero pensar que es así, ¿eh? Entonces, me lo voy a tomar en serio con... Y de Selin. Mira a Ayuso, ¿eh? O sea, le voy a dar el habitual... ¿Le voy a dar el gel? No, no. Todavía no se lo des. Pues se va a quedar, ¿eh? Es que el habituallamiento queda muchísimo. Ayuso aguanta, ¿eh? Ya se ha quedado. Madre mía, chaval. Y está ahí con un esfuerzo del 50. Bueno, ¿qué va a hacer? Claro. No, no lo quiero cambiar. No lo quiero ver. Está muy rubio está Ayuso. ¡Epa! No lo quiero ver, no lo quiero ver. Buah, chaval. Me va a llegar fuera de control. Si quedan 126 kilómetros. A ver, dale el gel. Pero el gel no le va a hacer nada, ¿eh? Gel azul. Vale. Ahí se lo toma. Le sube un poco la barra azul. Y ahora, a ver, 2 minutos, 2.30. Grupo de Keuchelier. 3 minutos. A ver. Se ha quedado también un grupo ahí con Lübel de 7 ciclistas. Buah, chaval. Ahora ya las subidas. ¿Por dónde vamos? Bueno, quedan 107 kilómetros a meta. Era la primera cota. Esto va a ser muy difícil, tío. Muy difícil. O sea, estoy pensando que, claro, de pronto como que quiero etapas llanas, a lo mejor. No sé, no sé qué quiero con Ayuso. La montaña le debería ir bien. Lo puse escalador. Pero no tiene barras, tío. Ninguna. Y todavía queda lo más duro, ¿eh? Bueno, 6 minutos pierde. 7, pero vamos, va a llegar a... Va a llegar fuera de control. A Fini, a Arnaud de Lee. Vale. El grupo de Patrick Bevin a 3 minutos. Aquí estamos en un descenso. Sí. A ver qué Keuchelier. A 10. A 10 minutos ya. Vale. Ese Phil, tómate el gel. ¿Está terminando el habituamiento o empezando? Bueno, da igual. Ya que voy a hacerle. Vale. Les voy a dar como el gel a todos. Gel azul. Gel azul. Y aquí gel azul. Qué maldad. Vale. Y aquí a Keuchelier también. Madre mía, Ayuso, chaval. Muy difícil, muy difícil. No sé, tendría que verme otra vez como el episodio 1. A ver si es que lo fundí mucho en la primera, ¿sabes? Pero yo creo que no, ¿eh? O sea, que sí, que sí. Pero que aunque no lo hubiese fundido, lo hubiese pasado muy mal, muy mal. Somos 117 en este pelotón. ¿Vale, Patrick Bevin va por delante, me imagino? Ah, no, no. Ya está aquí con nosotros. Vale, pues Bevin... Bevin... No sé cuánto tiempo llevaba con nosotros. Pero bueno, protege ahí de Selin. Madre mía, Ayuso ya no me sale ni en la... No me sale ni ahí abajo. Llega fuera de control. Es una putada, claro. Llegas fuera de control, no corres al siguiente día. No sacas objetivos, no sacas puntos. Se jodió el asunto, ¿sabes? Sí. Vale, pues quedan 37 kilómetros. Aquí se me ha quedado alguien ya. Sí, se quedó Sefil. Herregots ahí delante. Bevin protege ahí de Selin. Eso ya sería que lo protegiese Selin, pero bueno, yo estoy viendo aquí con él la historia. Y a ver si podemos bajar ahí. Mira. Buah, chaval. A 15 minutos. También te digo, mirad, eh. Arnaud de Lee, Buani y tal, también van justísimos. ¿Vale? Voy a darle el gel a Ayuso. Y a Keukelier. Y ya que estoy, se lo doy a Sefil. Buah, chaval, desfondadísimos, eh. Pero hay mucha diferencia, además. Porque ellos desfondados, pero mira, estos tres que tengo aquí van bastante bien. Para cerrar una tapa, ¿sabes? Más o menos. A ver, Rudiger Selig ahí sufre un poquito. Pero bueno, ahí aguanta. Ahí están pegando tirones. Sí, sí, sí. Oye, ha salido alguien ahí. Ah, no. Rudiger Selig, claro, se acaba de quedar aquí. Vale, y aquí está Bevin, que ha salido coma por ataques y también Ide Selig. A ver, protege a Ide Selig. Vale, vamos a manejarle ya. ¿Cuánto quedan? 16 kilómetros, vale. Ahí Aramburu, Jungels, Pitcock. Miramos para atrás. Esta cámara, ahí mejor. Ahí Zanheiter, con dos hombros también del... Del AG2R. A ver, quiero ver mis barras, tío. A ver, es... ¿Cómo sacó? Quiero ver mis barras ahí, si esto es el pelotón o no. No, no es el pelotón, es un grupito, pero no veo cómo va Bevin. Así. Vale. Protégeme. 15 kilómetros, se ha marchado ese grupito. Vale. Yo puedo hacer una cosa aquí, a ver, voy a relevar. Ritmo. No sé, no hay una de relevos, ¿no? Directamente expone el ritmo. A ritmo del 80. Ahí, vale. Voy a coger aquí la rueda de Gabachi. Con Ide Selig. Vale. Y Bevin ahí al 80. A ver si esto es más relevo de lo que hace el Movistar. Sí, creo que sí. Cuidado que se te piran. Hostia, que se me van, tú. Aerodinámica, va. Se me van, se me van. Espérame. Espérame. Ahí me ha pillado Colbrelli. A ver, vamos a hacer una cosa con Bevin. Quiero decirle que se esté quieto, tío. Mantener el aguante sin límite. Bueno, aguante sin límite. Vale. Yo me quedo aquí en este pelotón. Así. Estoy un poco perdido, ¿eh? En cuanto al perfil, Pizcott se ha quedado. Vale. Yo me puedo tomar un poquito de gel ahora cuando subamos esta cota. Vale. Igual vamos a hacer como ellos, ¿eh? Selin, nos vamos a poner de pie, ¿eh? Una, dos y tres. Ponte de pie. Va, 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 va. Aquí hemos llegado. Vale. Rueda de Bevin. Que no se te marchen. Joder, van rapidísimo, tú. Vale, me voy a tomar este gel. Ahí Colbrelli. Un poquito de gel azul. Venga, aquí con los Bahrain. Vale. Miramos para atrás. Vale, aquí voy con los Bahrain. Tienen que tirar ellos. Por delante va Bevin, que no sé qué le he dicho muy bien. ¿Esto no es aerodinámica aquí? No. Cuidado, que me sacan de rueda. Aquí con Luis Le. Vale. Me preocupa lo de Ayuso, ¿eh? ¿Qué hacéis, tío? ¿Pero qué trazada es esa? Madre mía, qué torpes. No, no. Yo no te paso al relevo. Colbrelli me da con el codo, ¿sabes? Siete kilómetros y medio. Barra azul. Se ha quedado cortado. Vamos a seguir a Luis Le. Roda de él. Bueno, hay que subir el muro de Bretagne. Voy a flipar, ¿eh? Me voy a quedar desfondado seguro. Venga, que llegamos. Venga, que llegamos. Vale, a ver. Va mejor Bevin, ¿eh? Pero los roles son los roles. Me proteges, ¿vale? Bevin... Claro, va mejor. Va mejor. Va mejor. Nada, aquí le podríamos decir la de que se tome el gel. Que es desperdiciar un poco, pero bueno. Vale. Vale, aquí mantengo la rueda de Korn y Elsen. Tengo un poquito de gel. Cinco kilómetros. Estamos en el grupo de cabeza, ¿eh? Con Ethan Heiter. Somos trece ciclistas aquí. O sea, es que llegados a este punto, el juego aquí, te diría que casi es fácil, ¿sabes? Pero claro, hay que tener un tío de setenta y pico de media. Y Ayuso tiene sesenta y cuatro. Voy a tomar el gel este. Vale, estoy con ellos. Bevin. Vale, voy a hacer una cosa con él. Le voy a decir que ataque. Vamos a jugar al ataque. Hay que tenga que salir el líder y no sé qué. Ya me quedo por aquí. Yo voy a subir a mi ritmo. Olivier Legat. Clement Venturini. Le voy a decir a Bevin que se toma el gel también, el rojo. Vale, y yo subo aquí a mi ritmo. A mi ritmo que es, estoy hundiendo el gatillo, vamos, básicamente. Y eso es que son doblados, ¿no? O no. O cómo es la movida. Aquellos quienes son. Yo creo que es Ayuso, ¿eh? Debe ser un circuito. Y aquel es Ayuso. Hostia, que viene Michael Matthews por aquí, tú. Un kilómetro y medio. Sí, sí. Ese es Ayuso y el otro. Y qué, Eucelier, ¿eh? Yo creo. ¿Cómo voy de barras? Bastante justísimo. No sé si tengo barra roja o no. O sea, a ver, me cuesta verlo. No sé si la tengo llena o no. Pero no hay nada mejor. Aquell es Ayuso, sí, y el otro. No hay nada mejor como probar. A ver si baja la barra. Sí. Venga, atacamos. Vale. Comete el gel ahora. Hemos doblado ahí a Ayuso. Ojo, que aquel es Ethan Hater, que va muy bien. Yo creo que va a ganar aquí Simon Clark. A ver si tengo un poquito de barra roja ahora. Voy desfondado, ¿eh? Voy desfondado. No tengo barra azul. Llego petado. Venga, pero vamos a llegar aquí con los mejores. Bevin también haciendo un buen puesto. Y entramos ahí, pues, sextos séptimos, creo. Ay, Dios mío, Ayuso. Madre mía. Les quedan 15 kilómetros para llegar. Y termina una etapa. Sí. No sé qué ha hecho Bevin y Selling. Creo que sextos y séptimos. Y es lo que te digo. Que con esa media, 73 y tal, ya estás dando guerra. Ya estás, sí, enfrascado en cualquier batallita. Sí. Sean un poco como sean, ¿sabes? Uno más sprinter, uno más montañero, tal. Pero lo de Ayuso me preocupa mucho. Habrá llegado fuera de control, tío. Sí. Me preocupa muchísimo. Bueno, vamos al podio. Este ensordecedor gana Ethan Hater. Y más líder. Líder por puntos y mejor escalador Gis. Y el mejor joven Ethan Hater. ¿Vale? Y efectivamente, sextos y séptimos a 19 segundos. Con Olivier Legat, Jungels, Clark, Albanese y McNulty. ¿Vale? Y Ayuso y Keukelier llegaron a 27 y 28 minutos respectivamente. Esta es la general. Tengo allá dos tíos. Sin comerlo ni beberlo. Han cogido sus puntos. Y venga, vamos a seguir aquí. Esta también es de Aupa, ¿eh? La primera fue como venga, vale. Pero esta. ¿Eso qué es? Se estrecha, ¿no? Esos logos. Se estrecha y luego piedrecita. Debe ser. ¿Vale? ¿Quieres correr la etapa de verdad? O en jugar, jugar. Vamos a ver. Creo que no ha llegado fuera de control. O igual, sí, tío. ¿Está en NFC o...? Vamos a verlo. De todas formas, seguirá el con el menos dos. No, pues llegaron. Llegaron con control. Claro, menos dos. El otro, ¿sabes? Ya eso lo tienen ya en toda la vuelta por etapas. Básicamente. Entonces, pues nada. Nada voy a hacer igual. El rollo Rudiger Selig. A lo mejor le digo a... Iba a decir a Bevin que se fugase. Pero nada, nada, no. Voy a dejarlo así y ya está. Sale el día nublado. Está guapo el juego, tío. Con los gráficos y eso. Tiene buenos detalles, ¿eh? Todo el tema. Vamos a ver eso del estrechamiento. Pero todo el tema ese del pavés. Y yo creo que está currado, ¿sabes? Creo que el año pasado se veía el viento. Cuando había viento, se veía que había viento, ¿sabes? Que se veía literalmente. Había un gráfico ahí que entraba el viento así. Una nieblina. Pero bueno. Mira, vamos a hacer esto. Y decirle a Rudiger Selig que salga a los ataques. Ayuso me preocupa mucho, tío. Es que claro, si no hago nada con él... Si no hago nada con él... No mejora. Pues no sé si de pronto... Meterme en fuga con él, tío. Es que va a llegar reventado, ¿eh? Se va a reventar. Mira, voy a probar una cosa. Voy a decirle que salía a los ataques también. Vale, y aquí Sefil que proteja a... Y de Selig. Vale, y yo creo que ya estaría. ¿Veis cómo ha cambiado también el día? Está como nublado y tal. Y se ve más gris. ¿Está bien eso también, tío? Está bien, está bien. Se siente bastante ciclismo, ¿sabes? Sobre todo yo creo que si de pronto... Imagínate... No juegas al PC, ¿sabes? No juegas en PC. Juegas solo en consolas, ¿sabes? Y tienes este juego de ciclismo... Igual flipas, ¿sabes? Dices, esto está guay, ¿sabes? Está guapo. A mí me pasó en su día, ¿eh? Yo primero jugué al juego del Tour antes que al PCM así seriamente. Conocí al PCM, claro. Y había jugado, pero siempre mal. Porque igual, pues sí. Cuando iba a correr una etapa, craseaba mi ordenador que no movía el juego, ¿sabes? Y luego ya tuve el primer Tour de Francia que salió para la Play 3, creo que fue. Oye, aquí... Aquí hay un cortesito, ¿eh? Con Ethan Heiter. Van a cerrar el hueco, creo. ¿Y con quién estoy? Ah, con Koukeliet. Y lo que te digo... Mira, Ayuso se ha marchado ahí. A ver si dejan que se vaya. Está allí delante. A ver si dejan. Grupo Aular. Más Bonet. Rudy Garceli por aquí. Van a coger a Ayuso, ¿eh? Joder. Ahora va su compañero. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es pararle, ¿eh? Parale, parale. No sé cuál es exactamente la orden de que pare, ¿sabes? Sin tener que cogerle. Va reventadísimo. No me darán puntos por esos ataques. Por hacer un ataquillo. Toma, un punto, ¿sabes? No sé. Pues eso. Y nada, jugué primero al del Tour. O sea, sí. Más de llegar y jugar, tal. Con el Rabobar, no sé qué. Pero... Y me molaba, ¿sabes? O sea, me molaba. Y no se podía correr toda la etapa. Eran solo momentos. Pero me acuerdo que estaba el Tourmalet ahí. Te tirabas media hora subiendo el Tourmalet. Sí. Pues nada, bueno que... Yo qué sé, tío. Con esto no sé qué hacer. Está reventadísimo. 142 kilómetros reventados. O sea, no sé. Voy a esperar a publicar los tres episodios. A leeros. Y a lo mejor de ahí tomo una decisión. Y digo... Que no sé, no sé. No sé. Estoy pensando volver a empezar. Y... No sé. Y hacer la primera un poco más... Bueno, he atacado 10 kilómetros, tal. Y lo dejo. Y que no llegue fuera de control, ¿sabes? Para ver si luego cojo más puntos. Cogí seis puntos en la primera carrera. Aquí... A lo mejor he hecho un hito ya con Ayuso. Es que no lo sé. No lo sé. Entonces, vamos a terminar esta... Break Cup. A ver, mientras... Haz cosas. Haz cosas. A ver, Sefil protegiendo a este. Bevin delante. Y delante tengo a Rudiger Selig. Pues suficiente. Y a Ayuso le vamos a poner... En... A ver, estos que tienen. Aguantar sin límites. Sí, pues igual. Aguanta... Aguanta suavemente. Vamos a ponerle. Yo que sé. A lo mejor. Sí. Vale. Y nada. Y eso es lo que te digo. Pues... A lo mejor... Oye. Mejora. ¿Sabes? A lo mejor se mete aquí las tres etapas. Si hoy no llega fuera de control... Que lo dudo. Porque mira... Bueno, ahora está ahí aguantando. Y ahora hay que darle el gel. Madre mía. Bueno, de momento no se lo des. Hasta que se quede. Mira, se ha quedado... Antes Wallsheet. ¿No? O ya se ha quedado. Ya se ha quedado él. Dale el gel. Sí, ya se ha quedado. Ya se ha quedado. Se ha quedado solo ahí. Bueno, se ha quedado con otro. Pero no con un compañero. Creo que el hierro también va frito. El gel que hace muy poquito. Rudiger Selig que está aquí con nosotros también. Madre mía. Qué dureza, eh. Y los otros dos tan pimpantes, eh. Bevin y Selig. O sea, el más dos menos dos hace muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Creo que... Tengo por aquí a... A Keukhelier o no sé qué. Que también le puedo dar el gel. Ayuso no es el último. Está peor, eh... Caden Groves. Groves. Como venga a pronunciarse eso. Pues sí. 110 kilómetros. Y lo que te digo que a lo mejor, oye, me dan algún punto y ha mejorado. No sé. Por terminar carreras. Por acabar etapas, ¿sabes? A lo mejor sí. Pues termina una etapa con 40.000 cotas. Un puntito. Ah, y ahí viene el estrechamiento. Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, sí. Es como si lo hubieran metido. Como el hecho de que se estreche. De que sea una cota, aunque no sea de paves. Eh... Que sea la historia esta. Sí, sí, sí. Como que es una zona... Clave, ¿no? Vale. Bien. No sé cuánto perderá Ayuso, pero bueno. Aquí yo ya estoy con tres tíos. Voy a decirle a Bevin. Bevin va mejor que el otro, ¿eh? Que proteja ahí de selling. Vale, Rudi Garcelik, que lo tengo yo. Lo estoy manejando. Esos frenos no son de disco. ¿Qué haces? Rudi Garcelik ha atacado, ¿no? Sí, sí, ha atacado. Yo es que aquí no estoy manejando a Patrick Bevin, ¿verdad? Ha atacado a Rudi Garcelik. Se ha ido por delante. ¿Dónde está? Ahí está. No, en cabeza de carrera está Boaro. ¿Vale? Luego Rudi Garcelik. Que le voy a decir que se tome el habituallamiento. Oh, bueno, está haciendo una buena carrera. ¿Vale? Ahí. Y aquí... Aquí andamos con... Con Bevin. Eso. Rudi Garcelik ya ha sido neutralizado. Vale. Y esto es otra zona, Cod de Lennon. Sí, se estrecha muchísimo. No cabemos. Vale. Por cierto, el habituallamiento ya lo pasamos, ¿eh? Mierda, porque creo que no lo hice bien con Selin. No le di el gel que tenía antes. Vale. Voy así más despacito. 70 kilómetros a meta. ¿Vale? Es una lieja esto, para nosotros. Así en general, porque... Hay muchísima cota. Quedan 60 kilómetros y... Madre mía. Sí, sí. Coteca Regentane. Sí, otra cota. Para abajo. Vale. Selik, que se ha quedado ya. Yo no sé si Bevin así está protegiendo a Selin. Lo voy a cambiar. Y ahora le digo que me proteja. Vale. Está mejor Bevin que Selin, pero bueno. Confío que con el paso a los kilómetros, a lo mejor mejor, ¿eh? Vale. Ya cuenta Selik, que ha vuelto a entrar en el grupo de 49 ciclistas. A 1'48 de cabeza de carrera, donde está Anthony de Laplace. Cogiendo puntos de la montaña. 46 kilómetros. Otra cota. Yo voy con I de Selin aquí. Bevin... No lo veo. Ah, bueno. Sí, sí. Claro que lo veo. Es que voy con el maillot verde. Por ir segundo en los puntos, debe ser. Y mira cómo ataca Rudiger. Selik va a palos todo el rato, ¿sabes? Ahora no ha cogido ningún punto. Pero lo tengo con lo de salir a los ataques. Debe ser, ¿no? Sí. Y así pasa. Vale. Otra cota. 40 kilómetros. Ahora ya sí que Rudiger Selik se ha quedado. Aquí nos hemos quedado 32. Sprint intermedio. Que lo podríamos disputar y eso. Pero bueno, de momento es que voy a ver si me hago con el... Un poco con el juego, ¿sabes? Porque yo que sé, lo de Ayuso me preocupa, tío. Construyendo a Juan Ayuso y él... Mira, hay pavés aquí. Vamos a verlo así. Ah, vale. Vibra el mando. Vibra bastante guay. Sí, sí. Está bien. Ahí, ¿no? Ahora me sigue vibrando el mando y aquí no hay pavés. Ahora, ahora está bien. Oh, vaya tapón me he comido. ¿Dónde está este paisano Bevin? Bueno, está caminando y de Selik como en su vida, prácticamente. Como no ha caminado nunca. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ir así un poquito. Eh, pa, cuidado que están arreando fuerte. Démosle rápido. Vale. Tiene que haber un punto donde yo vea... Sin darle a la B. No. ¿Dónde? ¡Apa! Que me doy. Donde yo vea el... Aerodinámica. Donde vea el... Lo del pinganillo, pero sin darle al pinganillo, ¿sabes? Sin que se pause. Me molaría, pero no sé si se está dando el caso. Hay 26 ciclistas. Bevin protegiéndome, vale. Ah, bueno, pero mira, le veo... Veis que al lado del nombre está lo de proteger. Luego como el tipo de ciclista que es, creo. Y la barra que tiene roja y la barra que tiene azul. Vale. Esto es cabeza de carrera. Sí, vale. Le diría a Bevin que atacase. Pero bueno, vamos a avanzar. Aquí llega la otra cota ahora. Míralo, cuidado. No, todavía no. Se ve el perfil muy pequeñito, muy pequeñito. Está bien, da la sensación de velocidad. Está bien. Y me acuerdo que hace unos años era un poco juego MotoGP y ahora ya no, tío. Es el motor gráfico, debe ser del PCM, ¿sabes? Y está muy guapo. Ah, que voy a atacar aquí, lo saben todos. Vámonos. Vale, para. Ahí. Ahí viene una G2R. Vale. Se acogerá aquí algún punto, además. Baja, baja. Vete despacito, 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 despacito. Vale. Afloja, afloja. Que vengan ellos. Este es Matthews. Y Andrea vendrán. Cuidado que se me piran. Ahí a rueda. Vale. Sí, he cogido un puntito ahí. Mucha cota aquí. Ojo que desfallezco casi de barra roja y pide relevo Matthews. Estoy conservándome ahí mucho la barra azul. Hemos abierto 20 segundos. Vendrán hablando por el pinganillo. A este tío le puedo decir que salga a los ataques. Ahí salieron los ataques. Había aerodinámica ahí, no la he aprovechado. Uf, la barra azul. No hay entendimiento, pero bueno, ahí aguantamos. Vale, que haya aerodinámica, por favor, sí. Ahí recuperamos algo. Ojo, coche del director de carrera. Vale. Mira, cómete el gel. Un poquito de gel. Hasta la mitad. Ahí más o menos. Venga, aguanta. Bueno, ojo, eh. 54 segundos. No nos siguen, tío. La victoria está aquí. Porque yo creo que ahora no es tampoco muy, muy, muy duro el final, eh. Matthews nos revienta y vendrán también. Pero bueno, vete tú a saber. Igual les sorprendemos. 6 kilómetros, 1-10. Igual estamos ganando la general. También te digo, eh. Hay que ponerse el modo leyenda si vamos a jugar así, eh. Si no vamos a jugar con Ayuso. Modo leyenda. Uy, cuidado, cuidado. Que no tengo barra azul. Me estoy flipando mucho. Me sueltan, me sueltan, me sueltan. Nada, voy a desfallecer, eh. Baja, baja, baja el ritmo. Baja el ritmo y luchemos por la general, pues. 1-38. Vete a tu bola. Vale. Creo que me viene a decir que la barra amarilla la ponga ahí. ¿Veis dónde está ahí? Ahora justo en esa barrita azul. A lo mejor este es como el ritmo que puede asumir sin desfallecer. Vale. Ojalá aquí podamos recuperar. Tengo que hacerlo así porque si no... Igual Matthews y el otro. Y vendrán, también van bien en la general. Pero vamos, yo ahora mismo estaría asestando un durísimo golpe. Mira, mira, recupera barra azul, eh. Uf, esto me va a dar para terminar la etapa, yo creo. Dos kilómetros. Vale. Giro a la izquierda. Venga, que los pillamos. Matthews y vendrán. Tercero y de Selin. Vale. Un kilómetro. Curva cerrada. A la derecha. Vale. Bueno. Y tengo aquí mi poquita barra roja. La otra. Llego desfallecido ya. Esto queda muy feo, tío. Esto hay que intentar no hacerlo. Esto de comer en el último kilómetro. Bueno, le doy toda la barra roja. Va desfondado. Quedan 600 metros. Se me va a hacer larguísimo. Me va a sacar mucho tiempo Matthews y vendrán. Mira, va a ganar Andrea vendrán. Vámonos. Ahí termina. Va, lanzamiento de bicicleta, dice. Mira. Tiki, 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 tiki. Mola, mola. Vale. Y de Selin pasa 36 segundos. Y ahora pasará el grupo. Podríamos ir a correr con Bevil. Sí, ¿no? Vale. Claro, este tiene de todo, ¿sabes? Pero bueno, ya. Terminamos con él. 600 metros. Vale. Aguanta ahí. Vale. Y venga, ahora. Opa. Dalo todo. Dalo todo. Vale. Pues igual también a entrar en el top 10. Vale. Terminamos una etapa. Y Ayuso a 22 minutos está. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Porque ya terminamos aquí esta Breach Cup también. A ver si mejora o no. 64 de media. Claro. Es que no se puede, tío. Pero bueno, está así el juego. Algo habrá que hacer. Estará bien. Estará balanceado, claro. No voy a decir nada. Vale. Termina la etapa. Sí. Vamos al podio. Victoria para Andrea Vendram. Decepción para Michael Matthews. Vale. La general se la lleva a él. Los puntos él. También la montaña. Y el mejor joven. Y de saling del equipo te ama. Vale. Y en la general a ver cómo hemos quedado. Clasificación de la etapa. Vale. Esto es todo de la etapa. Hemos cogido ahí puntitos. Vale. Clasificación general vendrán Matthews y de saling. Luego Ethan Hayter. Bevin fue décimo. Ayuso a una hora y cinco minutos. Pero entiendo que ha entrado. Que ha entrado. Vamos. Que ha terminado. La Breach Cup. Cuando terminar es el logro. ¿Sí? Igual hay una manera de llegar del todo aquí. Bueno, mira. Y casi no terminamos los últimos. Oye. Bien. Hemos mejorado respecto a la anterior carrera. Que llegamos fuera de control. Vale. Y de saling aquí. Bueno. Habremos cogido puntos para el equipo te ama. Y no sé qué. Mira. Veis. Ahí está la clasificación. Ya la he quitado. De la combatividad. Que se molaría lucharla. Pero claro. Es que no se puede ni meter en movidas este tío. O sea. Ayuso de momento. Y el equipo te ama. 64 puntos. Tenemos. Como el Movistar. Vale. Venga. Pues da la siguiente. Y a ver. Mira. Más 24. Oh mamá. Oh mamá. Ahora me venía arriba. Bien. Esto es lo que os quería yo enseñar. ¿Veis la movida? Vale. Que igual. Dices que sí. Vemancio. Que ya lo conocemos el juego. Dicen ya no. ¿No? Dicen más dos. ¿Vale? Porque habremos hecho alguna cosa. Termino una etapa con tramo de pavés. Y termino una etapa con tramo de pavés. Dos veces eso. ¿Vale? Por lo que sea. Luego en sprint. Nada. En aceleración. Nada. O sea. Depende de lo que hagas. Te mejoras más una cosa u otra. Media montaña. Más tres. ¿Veis? Montaña. Oh. Estoy contentísimo ahora. Descenso. Más dos. Porque habremos hecho. Pues termino una etapa. Terminar etapas. Contra reloj. Bueno. Por haber estado en fuga. Escapadas en solitario. Pero luego. Como que lo mismo. Dice. Acumula 100 kilómetros. Es una escapada en solitario. Que hacer. ¿Sabes? Meterte en escapadas. Aunque sea cinco kilometrillos. Acumulas. Aguante más cuatro. Resistencia más tres. Luego pavés. Más dos. Y recuperación. C. Pues terminar una etapa. Termino una etapa de media montaña. ¿Vale? Y ahí veis a la derecha. Este círculo. Donde. Pues se han llenado algunas cosas. Más que otras. ¿Sí? Sí. La escalada y la aceleración. Muy poco. Y la montaña. Bueno. No sé si es escalada o. No. El sprint. Este es sprint. El sprint muy poco. Un 3%. La montaña un 0. Decepción. Pero bueno. Bien. 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 Mola. 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 Más 24. Esto es lo que nos hubiese pasado. Si hubiese terminado la primera. La de la Provence. ¿Vale? Así que hay que seguir así. Tío. Mola. Ahora tenemos el Open Tour. Ayuso está en mejor forma. ¿Veis? Entonces podremos hacer más movidas. O por lo menos terminar. Ir terminando cosas. Y darle alguna oportunidad. ¿Vale? Así que yo lo dejo por aquí. Me he venido arriba. Espero leeros ya en comentarios algún día de estos. Cuando publique los vídeos. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Venga Juan Ayuso. Que te construyo. Que te construyo. Adiós. 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 Adiós.